¡Hola claneros! ¿Cómo estamos? ¡Bienvenidos al día 2! A muerte con la ClashCon, después del blog de ayer, que era el día 1, conociendo a Helsinki, vamos al segundo vídeo, impresionante. Por cierto, tengo una cosa que decir, ya habrás visto la barra del tiempo, son 50 minutos de vídeo, para mí, os lo digo de corazón, es un vídeo corto, claneros. ¿Por qué? Porque yo siempre os quiero traer todo, todas mis experiencias, que vosotros mismos, como si lo estuvierais viviendo, claneros, claro que sí, porque eso es un blog, para mí eso es un blog, y aunque tarde 40, 50 o media hora, para mí es algo que es necesario, porque es de lo mejor, de lo mejor de la ClashCon, todo el rato grabando solo y exclusivamente por vosotros. De hecho, cuando terminé la ClashCon y fui al hotel, digo, qué raro que no me haya quedado sin memoria grabando a 4K y todo, miro el móvil, 60 gigas había grabado, claneros, 60 gigas, impresionante. Y por cierto, tengo por aquí unas cosillas que tengo que decir, como estaba diciendo, todos los ratos grabando, o sea, en cada momento grabando, como si estuvierais allí, viviéndolo, claneros, por eso he grabado tanto, por eso son 50 minutos de vídeo, si alguien no lo puede ver, de verdad, que vea, por ejemplo, 10 minutos ahora, después otros 10 minutos, o como va por capítulo, un capítulo, cuando veis que llega una cortinilla, cortáis, después venid otra vez y lo volváis a ver, eso sería lo suyo si no lo podéis ver completo, ¿vale? Así son mis vlogs, claneros, siempre, con las mayores experiencias, solo para vosotros, como siempre. Y bueno, ¿son largos? Yo diría que son cortos, porque con todas las experiencias que voy a mostrar hoy va a ser impresionante. Así que bueno, claneros, espero que disfrutéis tanto como yo disfruté allí, y voy a dar los agradecimientos, porque quiero darles las gracias a muchísima gente, a Genzo, a Marsali, a Colmine, a Inza, Ángel, a Pepe Lillo, a Mireia, a Mr. Lee, Víctor, Ethan, Powell, Soker, y todas las personas que conocí allí, porque son tremendísimas, de verdad, muchísimas gracias a todos, y comenzamos con el día 2, en Helsinki, a por, bueno, a muerte con la Clash.com. Buenos días, claneros, empieza hoy el día de la Clash.com, buenos días, Helsinki. Bien, vamos a levantarnos de la cama. Mirad ya como ha amanecido, vamos a acercarnos para allá, ya veremos. Bueno, lo que dije ayer, aquí está el centro de convenciones, vamos a ir ahora. Y nada, son las 8 de la mañana, lo que vamos a hacer es, bueno, las 8 y algo, lo que vamos a hacer es ir a desayunar al tremendo bufé del hotel, nos vamos a poner las botas, a mí me gusta muchísimo comer, y ya nos vamos a preparar para ir a la Clash.com, porque la entrada se realiza entre las 11 y las 12, ¿vale?, para, no sé, para administrar bien las personas, los regalos que nos van a dar, todo eso. Y, bueno, pues será en esta zona, fijaros, allí pone Mesuquescus, no sé si lo veis, voy a agrandar un poco la zona esta de aquí. Ay, no puedo agrandarla ahora, pero bueno, la agrando en el postproducción. Así que, bueno, vamos a tope y vamos a darle al bufé libre del desayuno. Vamos para acá al desayuno. Mira, 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 lo que nos vamos a hacer entre pecho y espalda, ¿eh?, Valsali. Mirad, me he cogido queso, jamón, yo, salmón ahí a tope, aquí unas tostadillas para hacerme el queso y el salmón, y después de segundos unos croissants con queso, jamón, yo, y, bueno, un tomate ahí con queso por encima que tiene que estar buenísimo. Y tú, Valsali, ¿cómo lleva el desayuno? Yo, jamón, lo que he asado. Esto es un máquina, ¿eh? Fruta y... Mira, mira qué bien comes, esto es comida sana, no como la mía aquí. Los croissants de queso de jamón, yo, increíble. Así que, bueno, vamos a coger muchísimas fuerzas, que nos espera un día sorprendente en la ClashCon, y ya queda poquísimo, así que dentro de nada la cola la vamos a ver. Hola, claneros, ¿cómo estamos? Estamos aquí con un grupo increíble, ¿cómo os llamáis? Teddy Login, Gene Login Donators y Tommy Login Donator. Increíble. Oiga. Increíble, qué bueno, qué bueno. Claneros, ya después de desayunar nos dirigimos hacia la ClashCon. Mirad, tenemos hasta carteles por la calle, ahí lo estamos viendo, ClashCon. Y bueno, nos encontramos aquí con Shuker. ¿Shuker o Soker? Shuker. ¿Suker. ¿De qué clan? Soker United. Ah, y van a muerte. Y por allí tenemos a Power, ¿o Power? Power. Espera, espera, saluda. Por allí va, saluda. ¿Tú eres el co-líder del clan, no? Este es el líder y yo soy el co-líder. Muy bien, ¿cómo ha ido el viaje? Bien, cansadito un poquito, hemos viajado por la noche, pero con la vida, la verdad, muchas ganas. Muchas ganas, ¿no? Sí. Venga, yo que me alegro. Ya vamos para allá, ¿no, Marsalí? Mira ahí, Marsalí. Por cierto, hemos conocido un montón de coreanos. También el líder de Corea, que su reca está en 4.969. Hemos conocido a otros youtubers. Bueno, son jovencillos, tienen 2.000 y 3.000 suscriptores, pero bueno, son youtubers de allí, de Corea y de China. No encontramos con otro cuartel, iba a decir. Con otro cartel aquí de la Clascom, mira, qué bien organizado, me gusta, me gusta esto. Hola, claneros, estamos aquí ya en la cola, no hemos encontrado con el ganador del viaje de Clascom, bueno, de Cancourt, que hizo Álvaro, este es Tío San. ¿Qué tal? ¿Cómo te ha ido el viaje? Bien, estuvo bastante largo de Venezuela, con unos retrasos ahí en el vuelo a Londres, y luego perdí mi vuelo a Helsinki, pero... Pero bueno, luego me recuperaron el vuelo y ya, pues... Muy bien, muy bien. ¿Has conocido a Álvaro? No, no lo he conocido todavía. No lo has conocido todavía, ¿no? Lo voy a conocer hoy, lo voy a conocer hoy aquí. Muy bien, algo que contar así, genera un spoiler. Tengo mucho frío aquí, no, y no me han contado nada de lo que va a ser Clascom, ni nada, ni qué va a ser la actualización, ni nada de eso. Oye, yo tengo una pregunta. ¿Cómo se ganaba el sorteo de Cancourt? ¿Cómo iba? El sorteo era en los streamings en vivo, había que darle likes, y el que tuviera más likes en una semana se llevaba el premio. Estabas ahí todo el día ahí. Todo el día ahí dándole likes. Seguro que... Dos millones seiscientos mil likes. ¿Qué dices? No, es que la manera... Harías un bug con Wyndon o algo, ¿no? No, no, no. Seguro. No, porque era con la tablet, no se podía hacer. Ah, es verdad, que son los zancos a través de dispositivos. Vale, vale. Bueno, pues nos lo vamos a pasar súper bien en la primera entrevista que vamos a hacer aquí en la Clascom, y lo vamos a dar todo. Pues estamos aquí esperando en la cola, fijaros toda la cola que hay. Allí están los tickets y eso, y ya vamos a entrar. Claneros, venga, nos vemos dentro. Chao. ¿Con quién estamos? ¿Con quién estamos? Aquí dándolo todo en la cola. Dale like, dale like, suscríbete. Todo lo que sea, hostia. Estamos ya entrando. Bybirous tiene una cara de congelado, de congelado. Se me da hasta blanco esto, y mira. No veas, pero blanco, como en la foto del Twitter de ayer. Voy perdiendo color cada año que pasa. Es que es normal, tío. Bueno, mirad por allí, claneros, que hay que coger las camisetas ahora. Está ordenado por orden alfabético. Me están echando una foto, por eso se ve el flash. Y bastante guay. Ahí está la A, la B, la C, así hasta la Z. A ver qué nos prepara Supercell. Ya nos han dado una tarjeta, mira. Nos han dado... ¡Bien, bien! ¡A tope! Bueno, hemos preguntado en la cola quién habla español. Vamos a conocerlo. Vamos a verlo. ¡Eh, Jerko! ¿Cómo estamos? Tenemos un gran clanero. ¿Quién más habla español? ¿Se te ve en la cara que habla español? No, ¿espanish? Vale. ¿Quién más habla español por aquí? No. ¡Hola! ¡Ah, este macro, este clanero! ¿Cómo te llamas? Pues te ha caído... ¿Y yo quién soy? ¿Y yo quién soy? Eh... ¡Muy bien! ¡Qué máquina! ¿Es para tu amiga? Sí, te apretas. ¡Hola, amiga! ¿Cómo te llamas? Y, bueno, no te puedo hacer la misma pregunta, que ya la he escuchado. ¿Cómo habéis venido? ¿Desde dónde venís? Ah, pues ustedes como... ¡Muchas pe... Y Androimen, ¿no? ¡Qué apura, tío! ¡Qué guay, qué guay! ¡Qué chupay! ¿Estáis preparados? ¡Para bien todo, ¿no? ¡Aleganos! Muy bien, muy bien. Bueno, ¿cómo vamos, chicos? Estamos muy hypeados. ¡Hipeados, ¿no? Androimen con sus nomenclaturas. De YouTube a muerte. Aquí tenemos a muerte a... ¡Power! ¡Power! Que parece es Power, pero no es Power, es Power. Y, bueno, bastante bien el tema. Daros cuenta que ahora vamos a recibir nuestras camisetas. Que, por cierto, yo me tengo que ir a la A. Marsalis, que se quede en la M. Bueno, Marsalis, ahora nos vemos. Que voy a la A. Voy a la A. Que soy yo de... Ah, de aniquilo. Dime. No, es que la talla de la camiseta nos la dieron... Nos la pidieron cuando yo metí la talla. Bueno, cloneros, mirad todas las camisetas que hay ahí, es impresionante. Ahí, las tallas y todo. Y aquí tenemos otro. ¿Quién más habla español? Aquí hay otro que habla español. ¿Qué vamos? Hola. Buenas tardes. ¿Cómo estamos? ¿Cómo ha tenido el viaje? Bien mareado. Bien mareado, ¿no? ¿No es que viene en barco? No, casi no. ¿Viene de Estocolmo? No, 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 no. Viene de Barcelona. Todos los que vienen vienen de Barcelona. Yo soy el único andaluz por lo visto. Ellos no hablan en español. ¿Un poquito? Un poquito. ¿De dónde vení? De Chicago. De Chicago. No vean cuesta del charco. Sí, we'll get our coffee la semana pasada. Sí, hombre. Bueno, veamos, estamos ya de broma y todo. Soy Nikilo, que es Kass New Sensei. New Sensei. Sí, tengo un... Bueno, un canal en YouTube. ¿Ah, sí? Bueno, mi nombre es Nikilo Gamer. Nikilo Gamer. Es muy chiquitín. Muy chiquitín. Ahí te gusta pasar. Thank you. Venga, claneros, a ver qué nos prepara Supercell. Acabamos de recibir los primeros regalos. Vamos a verlo con la luz, fijaros. Bueno, tenemos aquí una tarjeta que representa nuestro nombre para saber quiénes somos. Y bueno, por detrás nos explica... No me acuerdo cómo veías. Vale, ya está. Vale, listo. Bueno, pues dónde está. Mira, está ahí el P.E.K.A.F.E. Está bastante guay. Y bueno, vosotros quiénes sois, a ver. Mira, yo le llamo... Androime. Androime y yo soy el clan de Charlie Legends. Este clan te lo has inventado, mínimo, ¿no? No, no, no. Está más tentado. Está super... Claro, buena idea. Yo me he equivocado, claneros. Soy del clan Quantum Web, ¿vale? Aquí Trolls, BabyRus, dándolo todo, como siempre. Y... ¿Qué más? Tenemos por aquí a Jerko. Ah, no, es... Ah, perdón. Al con Jerko en su nombre de pila, vamos a decir. Sí, Alianza Chilea. Alianza Chilea. Tenemos por aquí a Daniel Piula. Ahí a tope. Y este jugador no se la tiene colgada, pero bueno, lo vamos a ver ahora. Sutux, de Mercenario. Y bueno, Martalis, que ya sabéis que nadie lo conoce, así que no hace falta decir nada. El dedo, el dedo. Y bueno, vamos a hacer un bossing. ¿Qué te parece, Alianza? Hago yo de mano... Vamos a ver, nos han regalado como una caja... Bueno, como una caja no, perdón, como una bolsa que pone Helsinki, bueno, Sober 24, Supercell, 2015, bastante guay. Venga, vamos a darle caña. Por detrás no pone nada, serigrafía. Bueno, antes de decir nada, si ya nos han regalado esto con nuestro nombre, no creo que vaya a venir una camiseta con nuestro nombre. No, lo siento mucho. No era camiseta personalista. ¿Camiseta, camiseta? No, no era una camiseta, es verdad. ¿Camiseta de un P.E.K.K.A.? De un P.E.K.K.A., es el símbolo de la Clash Kong, el P.E.K.K.A. con el mago así. P.E.K.K.A. tofino. Qué guapo, eh, qué guapo, a ver. ¿Es en azul parece, no? ¿O es negra? Es en azul azul azul. Es como gris. Bueno, da igual, ahora la vemos ya. Yo me la voy a poner. ¿Y qué más tenemos? Nos han regalado también pegatina, me parece, ¿no? Que ya la hemos visto por ahí. Hola, Víctor. ¡Ostras, qué guapa! ¡Dios, qué guapo! Vamos a ponerle así a la luz para que lo veáis. Está guapa. Toma, Androime, gracias. ¿Qué más? Ah, qué guapo. Mira, ahí el montapuerco, el mago, la arquera, el bárbaro, por aquí el gigante, el P.E.K.K.A., el rompemuros. ¿Cómo vento, por favor? Y aquí tenemos algo que es misterioso. Es misterioso. Vibirum creo que me ha dicho que es una batería portable. Ahora lo vamos a ver. Es una batería portable, ya nos lo he jodido a todos, lo siento. Lo siento, ya no hay un boxing. Y bueno, he visto ya a Mister Luis, vamos a ver dónde anda. Mister Luis. Mister Luis. Y aquí tenemos a Mister Luis. ¿Cómo estás, Mister Luis? Bien. Casi no llegan, ¿no, cabrón? ¡Qué guapo aquí! Allí iba a perder el avión, ¿sabéis? Aquí con el record. Y aquí he visto también dándolo todo. Clanero, Reiko se acaba de dar cuenta que la camiseta no está ser desgraciada, fijaros. Está aquí la camiseta, que está guapa, que pone aquí frascón. Bueno, ya lo sabéis. Reiko lo pone aquí. Esperad, esperad, que sale, que sale, que sale. Ya está, ya está. Pero ponía que estaban las camisetas personalizadas de tu día, ¿eh? Sí. Sorpresa, camisetas, tal y cual. Aquí pone... Bueno, esta camiseta, tal y cual. Vale. Aquí pone Clash of Clans. Está bastante guapa, está bastante guapa. ¿Estás contento o no? No, del todo. ¿Has pagado? No, del todo. Pero... ¿Están bien pagados los 100 pavos o no? A ver, de momento viene bastante guapa. Está muy bien organizado. SuperTel siempre es así. ¿Hace frío aquí? No, qué más. Tienen los... Un paquetillo de gemas, seguro. Un paquetillo de gemas. A ver si nos dan gemas infinitas para hoy solo. A ver que nos sorprenden. Pero no me gusta el recibimiento. Me acuerdo... Me estoy acordando de horas tiradas en la nube. Ahora lo vais a ver porque... Mira. En la nube me refiero a la gracia de Bacillus. Bueno, el tema está en que tenemos ahí una cortina de humo con un proyector. Y está todo el rato buscando oponentes, fijaros. ¿Lo habéis visto? Va entrando la gente. La verdad es que está bastante guay. Vamos a entrar a ver. Y lo vemos en directo. Está bastante guapo, ¿eh? Vamos a ver los claneros aquí todos juntos. Que entramos. Fijaros la cortina aquí de humo. Y aquí vamos. Entra, entra. ¡Ole! Ahí vamos, André y me. Estamos buscando un oponente. Pero claro, estamos entrando todo súper secreto. Madre mía, madre mía. ¡Dios! ¡La Virgen! ¡Qué guapo! Mira, hay césped, ¿vale, claneros? Estamos como... Estamos como en nuestra aldea. ¡Mira un globo! ¡Qué guapo, tío! Esta mochiqueta de fondo, tío. ¡Contra! Ah, con razón. Está todo ambientado. Fijaros el cañón que se mueve para arriba y para abajo. Esto puede ser algo... Una... Algo. Mira a la aldeana. ¡Eh! ¡André y me! La aldeana no está aplaudiendo. Se han equivocado. Si las aldeanas no aplauden... Malo, ¿eh? Mal, 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 tío. La reina arquera me ha guiñado un ojo, ¿eh? A mí. Mira. ¿Dónde está la reina arquera? Que no la ha visto. ¡Qué guapo! Mira ahí las arqueras. Como no le están atacando, están echando el día y hablando. Aquí. ¡Oye! Esta aldea la tenemos en Town Hall 8. ¡Eh! El mago. Sí, hay un 11. Hay un 11. Mira ahí el mago que ha saltado a Césconejos hoy. ¡Oh, oh, oh! Se ha puesto a Césconejos ahí a muerte, a flexiones. Está ahí entrenando. Bastante guay. ¡Qué guapa la tele esta ahí! Bueno, la tele, el panel, el LED. ¡Oye! Ah, claro, tenemos aquí... Mira el P.E.K.K.A. está guapo. El montapuerco ahí con el... ¡Madre mía, madre mía! ¡Oh, ya ha venido el P.E.K.K.A! ¡Ole, ole! Que intenta destrozar ahí la mariposa. Seguimos aquí dándolo todo. Fijaros ahí las minas reconectando, las chozas del constructor. El globo. Ahí el almacén de oro. Está guapo el oro. Vamos a acercarnos, que lo veáis. Está muy guapo, muy, muy guapo, claneros. ¡Eh! El Elysí, te parece el barro de tu área. El Elysí. El Elysí es verde. No, hombre, pero... ¡Qué guapo! Es morado, es morado. Oye, pero a mí me llama la atención una cosa importante. ¿Por qué los cañones están mirando hacia arriba? Y se mueven hacia arriba y hacia... ¿Lo veis? ¿Lo veis? Se mueve hacia arriba y está abajo. Eso no pasa. Ahora los cañones se van a convertir en monteros. Lo estoy viendo. Bueno, seguimos por aquí. Hay un montón de gente grabando, fijaros. ¡Qué awesome, qué awesome, tío! Estamos... Hay también un centro. Hay con muchas... Con muchos cojines y todo. Y bueno, está bastante guapo. Está bastante guapo. Fijaros, todo ahí el Elysí. Está guay, guay. Uy, excuse me. ¿Qué me haces? Tenemos por allí la estatua del P.E.K.K.A. Qué guapa la estatua del P.E.K.A. Ole, ole. Qué guapo. Está muy bien, está muy bien. Estoy muy contento por ahora, Stan. Está... Estoy muy satisfecho. Estoy muy satisfecho. Jerko, ¿tú qué piensas, compañero? Mira, está buenísimo. Está buenísimo. Está guapísimo. Está guapísimo. ¿Qué te ha pasado? No sé, tío. Estamos dentro de esa oncia, tío. Está guapo, ¿eh? El globito, cómo va ahí. El globito va siempre moviéndose. Sí, sí, va a subir. Ni sube ni baja. No le da más presión. Nada, nada. Ahí estamos, ¿no? Está en la cara. Mira el mago que está ahí aburrido. Se está haciendo ahí unos trucos de magia. Está bastante guay. Y bueno, vamos a ver qué nos espera más. Vamos a hacer una mini entrevista otra vez, Arlen. Luis, acabas de entrar en el mundo del Crash of Plans. ¿Qué te parece? Pues si empezamos mal. Para pasar por la puerta hay que buscar oponentes. Ya estamos en la nube. Ya estamos sabiendo. Lo he dicho, lo he dicho. Algo que no me gusta es que no me ha empezado. Ya tenemos ahí la nube buscando oponentes a navegar. Ya estamos buscando. Bueno, ¿qué te parece haber vuelto a Stonehall 8 o al ayuntamiento 8, clonero? ¿Eso que tienes ahí es el ayuntamiento 8? Mira, me huele al antioherio, Ángel. Es guapo, eso es guapo. Es guapo, ¿no? Creo que es nivel 3. Es nivel 3 el antioherio por las tres cohetes que tiene. Estoy escuchando la música. Sí, está muy bien ambientado. La música. Yo creo que hace un año y medio la música. Yo no me voy a empezar para que no se escuchara cuando empezaba el juego por la noche, que mi mujer está durmiendo. Le daba el juego y ya se levantaba. Hace un año y medio la música. No me acuerdo ni cómo estirar la bruja ni nada. ¿Se puede entrar ya, clanero? ¡Pelea de cojines! Venga, vamos a verlo, que se puede entrar ya. Venga, ya por lo visto tienen que ser las 12 más o menos o por ahí. Así que venga, vamos para adentro. A ver por aquí. Venga, vamos. ¿Dónde vamos? ¿Izquierda o derecha? ¿No es Rai? ¡Álvaro! ¡Eh! ¡Álvaro! ¡Álvaro! ¿Cómo estamos, tío? ¿Qué pasa, Álvaro? ¿Qué tal? Entrad, entrad. Vais a flipar. ¿Pero izquierda o derecha? ¿Tú qué dices? Eh... Izquierda. 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 Izquierda a alguien que ya lo ha visto todo. Muchas gracias. Venga, un saludo. Madre mía, madre mía. Esto otra vez en la nube, clanero, buscando oponentes. ¡Buscando oponentes! ¡Guau! Contra... Hay un P.E.K.K.A. Hay un P.E.K.K.A. Que por lo visto me lo voy a llevar a mi casa. ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! Ah, aquí es donde se va a celebrar el torneo, daros cuenta. Aquí está la mesa donde van a jugar los jugadores pro. ¡Qué grande es! Tenemos los globos. ¡Anda! Androime, ¿sabe una cosa? Yo me esperaba que hubiera un globo nivel 7. ¡Ja, ja, ja! No se ha jodido la actualización. Yo creía que iba a haber un globo o algo guapo. Fijaros la retransmisión, cómo la están haciendo en directo. Ahora mismo lo tendréis que estar viendo si estáis siguiendo el streaming. Está saliendo aquí. Está muy guapo. ¡Eh! Un montapuerco. Vamos a echarle una foto con el montapuerco. Bien de gallina, tío. Bien de gallina. ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! Mira, aquí pone dos minutos para... Bueno, el mejor momento. Aquí llegamos con los montapuercos. Hay figuras. Está muy guapo. Esto lo paga Supercell con las gemas que nosotros compramos. ¿A que sí? Sí, lo paga. Esto está bien pagado, ¿no? Mira los cuernos que tiene aquí el cerdo. Mira el montapuerco. Está bastante guay, clanero. Yo estoy pensando en llevarme el martillo. Está ahí suelto, ¿no? ¿Cuánto pesará esto? Ah, no pesa nada, ¿eh? ¿Lo puede coger? Eh... Yerco. Pasa. Vale. Cógelo. Sí, para atacar, ¿no? ¡Oye, oye, oye! ¡Habido fresa! ¡Oye, oye, oye! Soy un montapuerco. Le vamos a dar caña al tema. No, vea. No, vea. ¡Chup! Al final del día, clanero, me lo llevo de regalo. A ver cómo voy a facturar eso en el avión, ¿eh? Mira aquí. Ese sí que es un montapuerco. Eso es lo que tengo que hacer yo. Buena idea. Me voy a subir en el cerdo con el monta. Toma, Andrés, ayúdame, porfa. Vamos, vamos. Yerco, cógeme esto también. ¿Aba echas una porca? Pesa bastante. Pesa, pesa, pesa. Aquí el gym. Para ella es como el martillo de Thor. El dios del trueno. Uy, perdón. Venga, vamos a verlo. Me voy a montar. Te aniquilo. Me voy a montar yo en el cerdo. ¡Uuuu! Venga, me voy a montar en el cerdo. Te hace la entrevista, te hace la entrevista. Acando huevos. Cuidado que voy para... Dale, dale, dale. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Queda quien le ayude. La ayuda. Un minuto, por favor. Un minuto. Transición. Somos los traducionistas. Sí, sí. Todos nos vienen juntos. Sí. 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 Así que, todos pueden decir hola a nuestros chineses. Sí. 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 Mi nombre es Marc, y yo soy youtuber, y mi canal es Androimers. ¡Suscríbete! 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 ¡Sí! ¡Suscríbete! 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 ¡Increíble! ¡Se va a cargar todos los goles! ¡Cómo cae eso! Acabamos de ver un spoiler de un nuevo héroe. Yo no sé lo que va a ganar hoy en Clash of Clans. Super C hoy se van a gemear. ¡Madre mía! Se han sacado la polla. Se han sacado la polla. Bueno, no hablas tan mal. Pero bueno, se van a gemear todos. O sea, hay un Oncel. Va a ganar de pasta increíble. No lo podéis imaginar. ¿Tú qué piensas? ¿A que sí? Yo flipo. Treneros, acabamos de llegar al P.E.K.K.A. Muy parecido al Montapuercos que hemos visto antes pero la paga pesa menos. Vamos a hacer una lucha épica. Un duelo épico de esos que vemos en mi canal. Super sorprendente. Y un momento, por favor. ¡Está aquí Genzo! ¡Saluda Genzo! Ángela. Skye. ¿Cómo estamos? La primera vez que nos vemos después de la noche que pasamos ayer. Y nos vamos a coger el P.E.K.A. Bueno, se me ha adelantado uno. Vamos a esperar un poco pero no pasa nada. Fijaros que guapas las camisetas enseñadas, tenemos ahí la artista que es Angela, impresionante, muy buena, venga voy, voy yo, voy yo. Esto está hecho para cogerlo. Él no sabe que yo soy un PECA nivel 5 o un rey bárbaro nivel 40. Bueno, muy guapo, muy guapo. Estamos aquí con Luis, acaba de decir que hay, ayuntamiento 11, nueva defensa, ayuntamiento 11, cuántas primas que pueda coger. 8 millones, almacenes petados, voy a pasar yo a farmear ya, Luis vive la vida bien. ¿Cuánta pasta va ganado el Supercell? ¿Cuánto dinero es? Sí, porque hemos visto también, los que más han seguido el Supercell y el Supercell han estado viendo, todo retransmitido en directo y además que es posible, por ahora no lo sabemos, un héroe, un nuevo héroe y tiene pinta de ser aéreo. Bueno, tú que has visto, ¿visto? Ya no estoy viendo. Venga, vale, tú que has visto. Eh, Luis. 40 niveles de nueve páginas, ¿no? Esto es mucha pasta. Un par de días, dice. Los niveles 40 en un par de días. Sí, venga, vamos a verlo, claneros, y seguimos. Claneros, somos el clan Win Car, ¿vale? Que en el torneo había un clan que iba a escogerse del público, ¿vale? Y resulta que gracias a Izan, un miembro, bueno, un ex miembro de mi clan, hemos podido entrar en este torneo y vamos a darlo todo. Aunque tenemos a los mejores del mundo, por aquí tenemos a Corea, ahí Don Periñón, tenemos por allí a Pizzayoke, tenemos un montón de gente. Corea son súper buenos, ya hemos visto fotos con ellos en Twitter. Y bueno, no hemos tenido que hacer las aldeas de guerra, yo me he puesto una aldea de guerra troll y vamos a ver a Izan, vamos a ver todos ellos lo que hacen, con Mireia aquí dando mucha caña. ¿Cómo vais vosotros? A ver. Fatal. Vamos, vamos. ¿Fatal por qué? Porque no tengo tiempo. Tú no te preocupes. Estás atrasadísima. Ah, por cierto, no han dado un polo que me lo voy a llevar a mi casa, que es cínico. Sí, sí, por qué. Y una camiseta azul. Creo que es... Esa me la tienes que conseguir, eh. Ah, no, eh. Mira, Miko lleva a la mejora de muchas personas. Gracias. Es de los pocos que son españoles en esta zona y un placer a ver con los tíos, tío. Así que claneros, dadle a like por Miko. Gracias por Miko. Gracias. Bueno, os dejo por ahora y ya nos vemos en el torneo dando ahí mucha caña. Espero que me salga mínimo una estrella. Vamos a enfrentarnos ya con el clan. ¿Cómo se llama el Iname Clan? Sweet and Two Stars. Sweet and Two Stars. Sweet and Two Stars. Thank you. Vamos a entrar ya a darlo todo en el escenario, ¿no, chicos? Claro. Venga. Nos vemos. Nos vemos. Y empiezan presentándonos en el torneo. Fijaros, claneros. Samuel, Anikilo, Colmite, Pepe Lillo y Mireya, ¿vale? Ahí se confundieron, le pusieron los nombres cambiados, pero sin problema. Mi ataque no lo grabaron, pero me da igual, claneros, porque vamos a ver un ataque de Colmite, que es impresionante, con cuatro terremotos y un ayuntamiento diez igual que el suyo, ¿vale? Fijaros, el tres, el ataque al tres, el pizajoke de Sweet and Two Stars, que es de los mejores clanes del mundo. Lo podéis buscar en el ranking de Copa. Y fijaros como ya ha tirado los cuatro hechizos de terremoto para meter ya los dos P.E.K.K.A. Tiene los dos R.E.R. 30. Es la misma base que él tiene, ¿vale? Son iguales, exactamente iguales, ¿vale? No hay ningún desnivel, absolutamente nada. Y bueno, sigue lanzando magos, fijaros que bien está entrando. Y por favor, es que es increíble, este ataque es increíble, porque yo cuando lo vi dije, madre de Dios, no me creo que se haya hecho casi un 70% a un espejo. Igual, espejo, como la palabra lo dice, ¿vale? Fijaros, ahí mata ya el sabueso, fijaros como va por un 39%. La reina está distraída con los cachorrillos de lava, pero sin problema, porque está justo enfrente de lo que viene siendo el ayuntamiento. Fijaros, como el rey se la ha desviado, pero le viene bien, porque va rey, P.E.K.K.A. y magos. Y por abajo no tenemos nada, solo un golem ahí, es que le están dando a una ballesta. No sé si lo llegáis a ver bien, pero es impresionante, claro. Es impresionante, ya llega a la primera estrella, 52%, muere el rey ahí justo cuando le ha dado la habilidad. Pero fijaros como sigue el P.E.K.K.A. ahí tanqueando, los magos por ahí destrozando los edificios de la periferia. 58%, la reina le queda la habilidad y acaba de tumbar el ayuntamiento. 60%, sigue avanzando, ahí tiene el P.E.K.K.A. abajo, fijaros como está reventando todas las minas con los magos detrás. La verdad es que es impresionante el ataque que ha hecho este jugador con los cuatro terremotos. Y para seguir haciendo más porcentaje todavía, fijaros, acaba de lanzar otro esbirro. Ya lleva dos esbirros, la reina todavía no le ha dado la habilidad y todavía se la va a seguir guardando porque llega el momento justo... Fijaros, ahora va a llegar el momento justo cuando le va a dar a la ballesta. Se mueve un poco, se va a cargar esa torre infierno y me he quedado corto diciendo que me esperaba un 70% guapísimo. Pero no, es que es un 80% increíble a uno de los mejores. Fijaros la cara que se le ha quedado al enemigo. Se le ha quedado, madre de Dios, que han quedado solo cuatro defensas en pie. ¡Ja! ¡Ja! Impresionante, Clanner. Impresionante. Buenísimo ataque de Coldmind. Es uno de los mejores jugadores que conozco. Y fijaros que, que bueno, es por ahí cruzo yo mi mano para intentar seguir organizando el tema. Pero es que no lo pasamos de bien aquí en el torneo de clanes. ¡Uff! Fue... Fue una brutalidad. 79%. Ahora vais a ver todos... Bueno, todos los ataques no los podéis ver, ¿vale? Como... Como he dicho, no grabaron por ejemplo el mío, tampoco grabaron el de Ethan. Entonces, no pasa nada, ¿vale? Vamos a ver, por ejemplo, solo el de Coldmind. Y... ¿Veis la total destrucción? Todo eso. Lo vamos a ver poco a poco porque va a ser asombroso este torneo de clanes. Porque fijaros, ahí está todo el grupo dándolo todo. Bueno, aquí ya tenemos a... A Chispa y Galadon que no estaban ahí como... No lo estaban ayudando realmente. Solo estaban comentando los ataques por encimilla. Y fijaros como vamos en la guerra. 5 contra 5. Actualmente uno contra... Un ataque contra un ataque. Pero bueno, ya hemos terminado. 3 contra 3. Hemos hecho 5 estrellas en cada clan. Fijaros, la verdad es que ha ido bastante bien estos maravillosos ataques. Y fijaros como seguimos avanzando. Eh... Quedaban 14 ataques en total, ¿vale? Sin problema. Ahí Pepe Lillo se marcó una estrella que su espejo era el 4. Fijaros. Y calla. Pero bueno, fabulosos ataques. Fijaros como nosotros nos hicimos prácticamente lo mismo. El primero se marcó. Hizo 2 estrellas. Impresionante. Y aquí estábamos pues dándole caña a la organización. Porque la verdad es que Nico nos ayudó mucho. Y por aquí ya nos quedaban 10 ataques. 5 contra 5. Ellos nos ganamos por una estrella. Pero fijaros, volvemos a remontar. ¿Vale? En 7 contra 7 ataques, 9 estrellas. Impresionante. Pero claneros. Eran los mejores del mundo. Eh... Costó bastante. Yo le hice 2 estrellas. Tanto al primero como al segundo. Y fijaros como terminó la guerra. 10 estrellas que hicimos nosotros. 12 que hicieron ellos. Y destrucción total. Muy, muy igualada. ¿Vale? Si hubiéramos empezado por estrellas. Le hubiéramos metido una buena. Pero increíble. Así que bueno, claneros. Ellos pasaron a la semifinal. Y nosotros pues solamente disfrutamos de haber participado. En el primer torneo de la Clash Con. Acabamos de terminar la guerra. Hemos perdido por 2 estrellas. Me he marcado yo mis 2 estrellas en mi espejo. La verdad es que ha estado bastante bien. Pero ellos eran los mejores del mundo. Un clan muy, muy bueno. Y hay que tener mucho cuidado con ellos. De todas maneras, vamos a seguir retransmitiendo todo. Como ya he contado. Y el tema está en que ahora toca comer, claneros. Comed. Mirad lo que me voy a zampar. Mirad aquí. Power a tope. Y por aquí que ya no me acuerdo. Soccer. Contra Soccer. Sí, sí, me acuerdo. Pero hay veces que se me olvidan. Muy bien. ¿Cómo estáis? ¿Está buena la comida o qué? Está bien. Está bastante bien. Está bien, ¿verdad? Sí, está bastante bien. Está guay. Estamos disfrutando. Está buena tío. Mira, yo es el segundo que ya me como de esto. Así que vamos a disfrutar como siempre. Estamos viendo bases Troll increíbles. Si os estáis dando cuenta salen trampas de esqueletos con un montón de esqueletos. Fijaros. Está lanzando ahí rompemuros. Está lanzando cosillas. Y es una ventialidad. Fijaros. Todo eso. Ese rey se está acercando. Mira otra trapa de esqueletos ahí. Sale otra ahí. Otra abajo con un duende. Fijaros. Todas las trampas de esqueletos que se están abriendo. ¿Vale? Esto. Acordaros que hay parte desarrollada. Mirad todos los esqueletos que hay ahí solo por un duende. Este no se va a hacer. No se va a hacer ni un 60%. ¿Eh? Solo hay unos cuantos edificios. Hay 8 edificios. Fijaros. Sigue avanzando y no puede llegar a más. Tiene ahí un montón de trampas de esqueletos. Fijaros. Ya no tiene reina. No tiene rey. No tiene ninguna tropa. 53%. No va a llegar al ayuntamiento. Le quedan ahí unos P.E.K.K.A. Joder lo que consigue con estos P.E.K.K.A. Se acercan. Sale otra trampa de esqueletos otra vez. No veas. Mirad todas las trampas. No veas. Es que sale una trampa de esqueletos. Pero con un montón de esqueletos. Como unos 15 esqueletos cada trampa. Increíble. Estamos viendo una guerra totalmente troll aquí en la Clash Kong. Fijaros. Al final se acerca. Parece que va. No veas. Increíble. Más esqueletos todavía. Recordemos que estamos ahí unos Terlas. Tenemos unos magos por allí. Vamos a ver cómo lo consigue. Llevamos ya un minuto. Vamos a atrasar un poco el tema. Y veamos a ver. Tenemos ahí un rey también abajo. El P.E.K.K.A. Se está atacando. No veas. Es que puede haber perfectamente en toda esta aldea. Pues unos 500 esqueletos a lo poco. No veas la aldea. Está denigrante. No veas. 85%. Fijaros lo bien que lo están pasando. Allí están ellos en el este. Y al final que se hace. 85%. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Mira toda la gente ahí. ¡Ja, ja, ja, ja! Seguimos con las bases Trollclaneros. Fijaros. Las chozas de constructores tienen otro césped. Vamos a ver si nos sorprende algo Supercell. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No se rompen! ¡Ja, ja, ja, ja! Ahí se acaba de quedar la reina. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué guapo! Tenemos por el otro lado un P.E.K.K.A. Y tampoco van a reventar. Pero, ¿sabéis lo que puede pasar? Que la choza de constructores tiene un montón de vida. Le mete una rabia. Vamos a ver cómo consigue tumbarla. Vamos a verlo. Fijaros. Es que en el otro lado está un P.E.K.K.A. y un Rey. Y al final tumba la reina de la choza de constructores. Es que lo sabía. Viendo la zona esa verde de la choza de constructores. Es que veía que iban a tener por lo menos 3.000 o 4.000 de vida. Increíble. Fijaros. 44% le quedan todavía algunas tropas. Fijaros cómo están flipando los de arriba. Por allí están participando a tope los miembros del clan. Y fijaros. Siguen avanzando. 5 choza de constructores. Pues pueden tener perfectamente unas 30.000 puntos de vida entre todas. ¿Eh? 60% está intentando hacer más porcentaje por arriba. Y vamos a ver si vemos alguna aldea más divertida de estar. Vamos a ver lo que son Reyes P.E.K.K.A. Fijaros que son gigantes. No veas. Y no le quitan vida, eh. Daros cuenta. Daros cuenta. Qué guapos. Tienen un montón. No veas. Fijaros. Es que hace daño hasta de salpicadura y todo. No veas el hielo. Es gigante. Vamos a ver el Rey. Venga el P.E.K.K.A. No veas. No veas. Hace daño de salpicadura, claneros. Hace daño de salpicadura. No veas el P.E.K.K.A. Increíble. Mirad, 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 mirad. Seguimos con las bases troll estas que están haciendo los desarrolladores. ¿Vale? Este grupo. Este miembro. Bueno, los miembros de este clan son los desarrolladores. Y siguen metiendo aquí. Fijaros. Es que los P.E.K.K.A. son increíbles, eh. Mirad. Ahí sale el castillo de clan. Metemos otro hielo. Y sigue lanzando hielo. Y no para de lanzar hielo. Fijaros cómo están disfrutando los miembros. La verdad es que está... Esto es entretenido, eh. Fijaros. Cada vez que mete un pistolazo... Bueno, un espadazo. Es increíble. Mirad, mirad, mirad. A ver. Tarda muchísimo, pero... ¡Bum! Vamos a verlo, vamos a verlo. Mirad, mirad el de arriba. A ver si mete ya el espadazo. ¡Bimba! Tres edificios con la muralla incluida. ¡Bimba! ¡Ja, ja, ja! Se están arrasando toda la base. Increíble. Ya va a morir el P.E.K.K.A. de arriba. A ver si explota o algo. No. Solo sale la trampa. Y el de abajo va a morir ya. Es que está ahí entretenido con los esqueletos. Una pena. Una pena. Y muere. Ya solo le queda a la reina. Y ha hecho un 53%. Bastante bien. Seguimos con los diseños troll. Y sobre todo, lo que tienen preparados los desarrolladores. Como os he estado diciendo. Esos son los desarrolladores del juego. ¿Vale? Ahí están todos los que hacen el código. La inteligencia de la reina. Absolutamente todo. Seguimos con la base troll. A ver lo que nos sorprende hoy los desarrolladores. Vamos a verlos. Lanzamos el P.E.K.A. por ahora todo normal. Allí cuelen con gigantes. ¿Ha salido un mago? A ver. ¡Está echando humo! ¡Ja, ja, ja! No dispara. No está haciendo nada aquel mago. Está lanzando magos que sueltan como... Como bolas de... ¡Ostras! ¡Ostras! Lo que se han puesto a disparar los magos. ¡Son rayos de la torre infierno! ¡Ja, ja, ja! ¡Guapísimo! ¡No vean los desarrolladores! ¡Qué guerra más troll están haciendo! ¡Ja, ja! ¡Fijaros! Le está quitando un montón de vida. Son los magos estos que están haciendo. ¡No vean! Esto es lo que estaban explicando antes. ¡Fijaros! ¡La torre infierno! ¡No vean! ¡Es que increíble! ¡Qué bien nos lo estamos pasando en la Clascon! Nos están sorprendiendo con muchísimas cosas. Y esto está... Esto está súper divertido, ¿eh? ¡Fijaros! Esos magos tenían la habilidad... La misma... Bueno, la misma habilidad que tenemos con la torre infierno. Lleva 30% y aunque los magos eran súper... Súper tochos. No ha llegado a conseguir mucho. Así que venga. ¡Pasamos a la siguiente! ¡Uh! ¡Claneros! Esto sí que es un... Un ayuntamiento troll. Parecía que había pocos teslas, ¿no? Pues puedo contar unos... Unos 30 teslas. Increíble. Tenemos los duendes, los gigantes. Hay unos cuantos... Bueno, unos cuantos gigantes más que han salido del castillo Klein. Y fijaros. Eso sí que es un ayuntamiento, pero total, total. Ahí podemos tener, de verdad, 30 teslas mínimos. Vamos a ver si por lo menos llegamos al... Bueno, llega al ayuntamiento este jugador. 25% ya no tiene rey. Le queda la habilidad de la reina. Están saliendo unos magos del castillo. Vamos a tumbar el rey enemigo. Me parece que está ahí el rey enemigo. Vamos... Vamos a ver lo que consigue hacer. Porque hay unos magos ahí tumbándole. A los gigantes esos no quedan muchos teslas ya. Le damos la habilidad de la reina. Bastante bien. 31%. Va a tumbar el ayuntamiento. Por lo menos va a sumar una estrella. Guapísimo. Fijaros. Buena. Una estrella más. Pero no veáis. Es que daros cuenta todos los destrozos que hay ahí abajo de los teslas. Y es increíble. 36% lo que se ha marcado. Así que venga. Vamos a ver el siguiente diseño troll. Y a ver lo que nos vuelva a sorprender los desarrolladores. Seguimos con las bases troll. Tenemos 180 montafuercos. Fijaros. Ay, pero son... Son muy pequeñitos. Son como enanos. Qué guapos. Son montafuercos enanos. Qué gracia. Y fijaros, son más lentos incluso y todo. Pero bueno, siguen siendo 180. Y supongo que estarán al nivel 5. No lo llega a ver bien. Y parecen rositas y todo, eh. Parecen ahí rosas con la cresta roja. Pero bueno, fijaros. No tienen tanta vida. Se la está puliendo la Torre Inferno rápido. Y vamos a ver cómo consigue el 100%. Aunque sea una base de ayuntamiento 10. Y tiene una base de ayuntamiento media. Es el nivel 10, ¿vale? Y fijaros, la Torre Inferno ahí tiene hasta una curación. Vamos a ver cómo la utiliza con el hechizo de hielo. Fijaros, 63 montafuercos que la están lanzando así como en surgical, ¿vale? Fijaros, está limpiando la base por fuera. 31% sigue avanzando. Y esto está bastante divertido, ¿vale? Fijaros que en los montafuercos abajo han puesto ahí como un asterisco. Diciendo que esto no tiene ni nivel. Increíble, qué bueno. Se la han pasado bastante bien toda esta gente. Fijaros por ahí. Está el desarrollador allí en la otra pantalla. Y la verdad es que lo están dando todo. Sigue avanzando, ¿vale? Con esos montafuercos a hechizos de aceleraciones. Ya no le queda ningún montafuercos. Le quedan dos hechizos de aceleraciones. Y vamos a ver esa reina al 40. Perdón, al 30. Hace el porcentaje. Y vamos a ver. Cinco gigantes. Un conjunto explosivo. Bueno, no pasa nada. 55% sigue avanzando. Menudos montafuercos más chiquitillos. Y qué bien nos lo hemos pasado. Pero no, no va a llegar al apuntamiento. Aunque ahí hay unos cuantos montafuercos. Y solo le queda una defensa, ¿eh? Vamos a ver si lo consigue. Ahí le mete el hechizo de aceleración. Se tumban las últimas varietas. ¿Cuánto tiempo queda? Queda un minuto 18. Puede ser un 100, ¿eh? Puede ser un 100. Perfectamente, claneros. Le queda... La reina ha muerto. No sé exactamente dónde ha muerto. Pero vamos... Vamos a verlo. Tiramos por allí, Mago. Queda los... Ostras, ostras. Que se hace el 100% de verdad con estos montafuercos. Va a ser un 100%. Ya hemos hecho la... La estrella del ayuntamiento. Y fijaros. Aunque los montas sean muy pequeñitos. Y supongo que quitarán menos y eso. Pues se está haciendo... Se está haciendo el 100% al final. 52% de batalla. Y fijaros. El 100% increíble. Qué buen jugador. Qué buen jugador. De verdad. También el desarrollador sabía lo que iba. Y ha lanzado los montafuercos en Surgical. Ahí dándole... Dándole un montón de caña. Fijaros. El 98%. Y sólo le queda el almacén este de aquí. Y ya se ha marcado... Se ha marcado el 100% en la guerra. Fijaros cómo van. Van... 13 a 9. Agresión contra el equipo de Clash. O sea, esos son los... Los... Los desarrolladores. Y 100%. Y todo el mundo aquí... ¡Aplaudiendo! Y termina la Clash Go! Ya han terminado la guerra de clanes. Aquí el torneo. Le están dando a todos los premios. Fijaros cómo está cayendo el confeti todavía. Y ahí vamos. Guapísimo. Bastante bien, claneros. Esto es espectacular. Fijaros. Muy, muy guapo. Le han regalado una copa a los mejores de la Clash Go. Qué guapo, de verdad. Guapísimo. Increíble. Muy, muy guapo. Muy guapo. Muy, muy guapo. Muy, muy guapo. Vamos a ver los de cerca. Venga, vamos a verlos. Ahí ya van. Ganadores. Ganadores. Qué brazos son. Ahí a tope. Con la... Y finaliza. Mirad todos ahí. Y finaliza. Que ha sido... Bueno, ha sido empate por estrellas. Pero han ganado por porcentaje. Ya lo hemos visto. Y ya nos vamos a despedir. Tenemos aquí a Marsali y uno de los grandes del Trash of Clans. Álvaro. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo te ha ido? Estoy muerto. Estoy agotado. Estoy agotado. Estamos reventados. Ha sido un día duro. Ha sido un día duro. Ha sido un día duro. Y mirad, es que estoy quedando hasta ronco y todo en las grabaciones. Imagínate. ¿Y qué tal? ¿Cómo te ha ido el curso? Bueno, el curso. Sí, el panel este que has hecho. Pues bueno, más o menos. Está bastante guapo. Hay como un debate. Me han hecho hacerlo en inglés. Que bueno, que ya no es muy fuerte. Pero bueno, pues más o menos yo creo que ha salido bien. Era moderador. O sea que simplemente tenía que lanzar preguntas y que la gente contestara. Estamos guapos. Así que guay. Bueno, y vosotros cuando estabais allá arriba, que yo estaba aquí. Iba mirando de regojillo por los resultados. O sea, no sé. Tengo que ver los ataques después porque no he podido ver nada. Pero veía los resultados. En plan, un abajo. ¿Qué está pasando? Ha sido dificultoso. Además, mis ataques no han salido en el streaming. Yo me he marcado dos estrellas ahí muy apuradas. Ha estado bastante guapo. Y no han salido. Y no han salido. Además, que los barbaritos de la rabia han sido los cantos para el ayuntamiento. Hostia. Ha sido un video guapísimo. Hubiera salido bastante guapo esa televisión. Una pena igualmente. Así que bueno, nos vamos ya para casa. Y tú ya mañana, nada. Igual para casa o...? Yo mañana para Madrid, ya. Claro. Y a currar que he grabado por encima de mis posibilidades, yo creo. Tengo ahí mil cosas que necesitan. Sí, hemos grabado un montón de horas, eh. Parece que no, pero... No, hombre, hombre. Es que luego todo esto hay que seleccionarlo, ¿eh? Sí, no sé cómo voy a dividirlo. La mitad es porquería, ya. Sí, hay que coger lo mejor. Bueno, pues nos despedimos. Un placer por ver a la Checaña, de verdad. No, el placer es mío. Que pensaba que iba a estar solo aquí, completamente solo. Y hay un montón de gente de la comunidad que se atenta. Un vídeo, quien quiera venirse, que le ayudo, que me contacte. Y contestó, bueno, me contactó varias gente y le ayude. Yo me he encontrado con bastante. Muchos más de lo que esperaba. Muchos más de lo que esperaba. Sí, han venido por lo menos 30 españoles, por lo menos. Sí, sí. Bueno, no le pilla bien casi a nadie, porque Corea, Japón, todos esos países también. Sí, pero ellos son de aquí y no se van a mover de aquí. Si quieres vienes y si no puedes... Van a muerte, van a muerte. En casita con el stream. Bueno, pues nos despedimos, cloneros. Muchísimas gracias, como siempre. Seguimos. Adiós. Nos vamos ya, cloneros. Todo ha sido espectacular. Me lo he pasado súper bien, la verdad. Vamos a seguir subiendo vídeos de Castle of Clans hasta el final de los tiempos, de verdad. Se están portando muy bien con nosotros. Saben hacer las cosas. Y la verdad es que ha sido estupendo. Mira el Tom Hall 8 ahí detrás. El Ayuntamiento 8, fabuloso. Nos podemos meter por la puerta, ¿eh? ¿Lo habéis visto? Está muy guay. Así que bueno, un placer, de verdad, como siempre. Sois los mejores, como siempre he dicho. Y gracias a todos he conseguido que mi pasión sea parte de mi vida y sobre todo mi trabajo. Así que bueno, cloneros, de verdad, un abrazo para todos. Me ha gustado muchísimo estar en la Clascon. Y sobre todo, es que he puesto un montón de Twitter, he puesto un montón de Facebook. Todos para vosotros. He estado comunicando todo lo que veía. Fijaros ahí, mi amigo mago, allá arriba. Espectacular. Me ha gustado mucho. Y de corazón. Como siempre, vamos a ir a por todas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!